Y bueno, el Pleno Mundial del Fútbol Femenino, disculpen, les vamos a mostrar a ustedes a una joven de Brasil que va a dejar a todos atónitos con su increíble dominio de la pelota y sobre todo porque lo hace en tacones, en zapatos bien altos. Vamos con Gabriela Vélez. Raquel Benetti es una experta haciendo maromas con el balón. Hasta baila zamba sin perder el equilibrio y con tacones. Esta joven brasileña que alborota las redes con su sexy dominio de la pelota tiene un reconocimiento mundial por sus impresionantes malabares en freestyle o estilo libre. Freestyle es un arte con la pelota que yo puedo hacer todo lo que me gusta, con la cabeza, con los pies. Deja a todos con la boca abierta. Su gran habilidad la ha llevado a recorrer el mundo entero haciendo presentaciones. China, México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Indonesia, Malasia. Comenzó a jugar fútbol a los ocho años, impulsada por su padre. Rápidamente desarrolló una gran técnica hasta convertirse en una sensación mundial. A sus 32 años logró conseguir el trabajo de sus sueños, el mismo que hoy le otorga más de un millón de suscriptores en YouTube y en Instagram, que siguen cada uno de sus movimientos. En su cuenta desafía a cualquiera a superar sus más de cuatro horas sosteniendo el balón. Y aunque parezca increíble, ella asegura que hacer estas maravillas con la pelota es muy fácil y sin perder el glamour femenino. El mago Chancal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India, para luego escapar como lo hizo Judín.